¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Piénsenme muy bien. Yo les voy a poner en pantalla el fragmento de un póster de película. Quien sepa a qué película pertenece, aprieta el botón. ¿Quedó claro? El primer fragmento de póster es el siguiente. Pero no van a... ¡Ay! King Kong. ¿Será King Kong? ¿Es King Kong? ¡Sí! ¡Punto para el equipo de la estaca! Y ahora sí, pongan atención, equipo, porque ahí viene el fragmento de la siguiente película. Es algo así como... ¿Es el planeta de los simios? ¡No! ¿Cuando empezaron? ¡Punto más la oportunidad para ustedes! Es el lobo de Wall Street. Yes, ma'am. ¿Será el lobo de Wall Street? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Mi mono y yo! ¡Sí! ¿Cómo es posible? Tan fácil ese changuillo tan bonito. El mono de Wall Street. Ahora sí, viene el siguiente fragmento de póster que es... Acabó. Este... ¡Yo, yo, yo sí sé! ¡Yo sí sé! ¡No apretaste el botón, güey! ¿Cuál es? El diablo viste a la moda. The Devil Wealth Wealth Prada. No, tienes la... Cantinflas. ¿Cantinflas? ¿Será Cantinflas? ¡Ay, qué cantita! 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 ¿Cómo va a ser vestida la moda? ¿No le estás viendo la barba, Chato? ¡Chato! Ahora sí piensen muy bien porque esto se está poniendo candente. Sí, se está poniendo candente. ¿A qué póster pertenecerá este fragmento? ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Ay, yeah! ¡La Cenicienta! Llegó la hora de el último fragmento. ¡Ah, es fácil! ¡Ay, a ver! Ted, 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 Ted. ¡Está! ¡Buen punto para el equipo! ¡Venga para acá inmediatamente para que les dé el marcador final que quedó de la siguiente manera mostrando como campeona a Fabiola Campomane son 41 puntos. Ay, pero no importa Porque sabe que Algo dijiste Que no importaba el puntaje Lo que importaba era que Pasarte el alquilo Gracias por estar con nosotros Nos esperamos a la próxima Reto famoso